saludos muchachos bueno vamos a ver aquí a la prima que veamos cómo va y veamos como siempre aquí unas cosillas vamos a quitarle aquí los cacharros que le tengo puestos si viene mucho viento o algo que no se lleve un cacharrito de plástico que ya sabéis que os digo que es para aislarla del clima muy cambiante en este tiempo del día a la noche y le guarda la humedad y la temperatura y sobre todo pues eso también la protege de algunos bichos aunque bueno ya sabéis que con los remedios que le vamos aplicando la mayoría de los bichos bueno los repele en un principio una de las cosas importantes a tener en cuenta de que estamos en este en este cultivo de autoflorecientes ya sabéis que es la luz ya hemos mencionado que bueno en este tiempo crecerá poco si bien se intentará que pegue un estironcillo y eche un buen cogollo porque daros cuenta que en este tiempo al margen de bueno que no hay luz suficiente también altera un poco digamos sus días que vienen más o menos datados por la genética de crecimiento ya visteis en el vídeo anterior que bueno incluso ya en el vídeo anterior con 21 días que tenía ya debería incluso haber declarado el sexo y ya veis que se han pasado otros pocos días y tampoco ha declarado el sexo si va abriendo hojitas nuevas esta pequeñita ya veis cómo está o sea imaginaros la herradura pues pero bueno aquí va creciendo un poquito y ya digo que altera muchas de sus de sus bueno de su genética natural que con digamos si incluso poniendo la si la hubiese puesto ahora con este tiempo ya que empiezan a crecer mucho más los días seguro que habría crecido mucho más luego bueno muchachos esto ya sabéis que son pruebas para ir viendo una y otra cosa de las que suceden según con qué planta pues con estas autos florecientes pues tener en cuenta eso que si no tenéis suficiente luz van a crecer poquito en principio ya iremos viendo formas de eso de combinar luz natural y un poquito de artificial todo esto son ya sabéis pruebas llegado a este momento muchos amigos me preguntáis por uno u otro producto para alimentar las plantas y tal voy mostrando en todos los vídeos sabéis que hay numerosa información no hay sólo un dato en los vídeos un dato específico en todos los datos en todos los vídeos hay diferentes datos los nombres sabéis que son digamos orientativos muchos de ellos pues bueno uno de los datos que tiene el vídeo es el que el que muestra como nombre pero luego sabéis que tienen bueno diferentes apuntes ya digo que hay muchos alimentos que le vamos aportando a la planta uno de los alimentos que por el que también me preguntáis es por el nitrógeno el nitrógeno en realidad se encuentra en sí en la tierra o sea al igual que todos los elementos por eso siempre os recomiendo por ejemplo que le echéis cal muerta a la tierra unos hierros óxidos si puede ser podéis ir a alguna herrería de estas o similares fragua o similares que orden bueno polvito de éste de cortar los hierros y tal que no van a poner ningún problema ese mismo polvito lo revolvéis en la tierra y se va a ir descomponiendo va se va a ir oxidando y ese mismo óxido al igual que la cal va a descomponer o sea la cal va a descomponer digamos una parte de los nutrientes de la tierra de la parte de una parte de la tierra y el óxido lo va a hacer con otra o sea va a empezar a digamos a aportar nutrientes porque los va a ir descomponiendo al margen de los nutrientes como el mismo hierro por ejemplo o bueno la cal que es también un alimento que alcaliniza la tierra ya sabéis pero ya digo que luego se tienen que ir como vais viendo el mismo purín de ortiga otro digamos reactivante como la cal y el y el hierro otro reactivante de de lo que es la parte orgánica la los organismos de la tierra los elementos químicos de los que se alimentan las plantas pero ya digo que el nitrógeno es digamos uno de los elementos más importantes sobre todo ahora en la fase de crecimiento de la planta estáis viendo que ya digo le estoy aportando numerosos nutrientes pero el nitrógeno es una parte muy importante sabéis que ya digo esta cal este óxido este purín va también descomponiendo ayudándose a descomponer por ejemplo el estiércol tanto de ave como de vacuno y caballo y tal que son más o menos los mejores el de ave es más fuerte procurar echarlo más espolvoreado y más revuelto incluso le podéis echar algún puñadito por encima de la tierra antes de regar alguna vez pero ya digo que estos elementos ayudan a que ese nitrógeno del estiércol se vaya descomponiendo porque ya digo el problema no está en que no existan los elementos en los compost que tengáis sino que la planta no los puede asimilar así de la tierra o de donde estén entonces uno de los factores a tener en cuenta es eso aportar esos activadores de alimentos para la planta pero para aportar por ejemplo como os he mostrado en otros vídeos para aportar elementos en concreto pues para aportar digamos nitrógeno hay un método muy natural que bueno aunque quizá muchos de vosotros digáis que guarro y que tal bueno la orina desde siempre ha sido uno de los abonos de los fertilizantes que se ha usado en los abonos de todas las plantas si bien la orina o sea pura o sea tú si vosotros no se os ocurra echarle orina pura a una planta porque la vais a secar o sea la vais a matar la orina hay que echarla siempre muy diluida digamos 15 20 de agua no pasa nada porque la podíais echar quizá algo menos de agua pero mejor que vaya más diluida si le tenéis que echar algún día más es mejor siempre os lo digo muchos pocos que pocos muchos porque un mucho de esos se puede mamar cualquier planta ya digo entonces ya digo un 15 de agua por uno de orina está bien y siempre tener en cuenta que la orina sea o sea reciente o sea de que orineis no empecéis a guardar orina para abonar ni mucho menos porque bueno de que lleva un poco tiempo produce digamos productos que no son beneficiosos para la planta y bueno la pueden secar también o sea hay que tener en cuenta esos apuntillos ya iremos viendo más formas de obtener nitrógeno más adelante ya sabéis que esto es pasito a pasito pero ya digo que una de las formas es todo esto que os he explicado de estos activadores de alimentos y una de las formas naturales también que hay más natural que sale de nuestro propio cuerpo es la orina esto es un sistema muchachos la tierra posee elementos que las plantas extraen para nosotros elementos químicos o sea el potasio todos estos elementos que alimentan a las plantas son los que en realidad también nuestro organismo asimila de el alimento que tomamos los demás ya sabéis va por el bull o sea todo va por el bull apenas esa esencia de los alimentos es la que nuestro organismo extrae al igual que las plantas al igual que todos los seres vivos ya digo esto es una cadena uno extrae una cosa para otro que luego vuelve a dársela otra vez a la tierra ya digo las heces la orina de muchas formas y nuestros propios cuerpos de que eso de que acaba su vida tanto si es una planta que ya sabéis que hay plantas que bueno tienen una vida más corta y otra vida más larga al igual que los animales también hay unos animales que tienen una vida más corta y otra más larga pero ya sabéis que todo esto es una cadena y que todo esto es un eterno renacer de eso la energía y la sabiduría que es lo que compone el universo muchachos y bueno ya hemos echado aquí un ratillo hemos visto la prima hoy no diréis que no se lo ha enchufado bien y aquí tenéis mi cacharrito que ya lo tengo revuelto y le voy a echar un poquito ya sabéis no mucho las plantas tampoco de que son así pequeñas no les echéis unas cantidades pequeñitas o sea no le voy a echar el frasco entero ni mucho menos me acabaré echándoselo por ahí a alguna planta que de las que tenga aquí un poquito más creciditas y bueno muchachos eso que os digo siempre que somos uno, que soy otro tú no le voy a echarle